¿Qué es lo que es mi gente? ¿Todo bien? Aquí nos encontramos en esta ocasión en la zona de la Florida, específicamente en Fort Lauderdale, en este boulevard que le llaman Las Olas. Son kilómetros y kilómetros de playa y de un ambiente muy, muy cosmopolitan. Algo así como una combinación de personas de muchas naciones del mundo. Yo voy a caminar para que ustedes conozcan un poquito de esta zona, a ver qué les parece y conversaré de los detalles de lo que he podido aprender en este pequeño recorrido que he realizado en la zona. Como ustedes pueden ver, es un lugar que está completamente lleno de restaurantes y reitero, muchos kilómetros de playa. Toda esta vía, hasta más de 5 millas, más de 10 kilómetros, completamente lleno de playa. Me voy a desplazar por aquí, para que ustedes vayan viendo parte del ambiente que se vive en esta esquina de los restaurantes. Y en breve, cruzo la calle para que ustedes vean un poquito de la playa. Gente de distintos estados, de acá, de Estados Unidos, vienen a este lugar a vacacionar prácticamente el año entero. Porque aquí tenemos una temperatura similar a la que se tiene en el Caribe. La playa también, con aguas un poquito más frías, ¿verdad?, que las que tenemos en el Caribe. En el Caribe, excusas. Pero aún así sigue siendo hermoso este lugar. Además, el gran ambiente que se vive aquí. Reitero, un ambiente totalmente festivo. Jóvenes, fundamentalmente de todo Estados Unidos. Vienen a pasarla bien en esta zona. De Fort Lauderdale, conocido como Las Olas. Chévere, chévere, chévere. Varias entradas, hasta la playa. Mándalo un poquito close up a la playa. Y así es como se ve todo aquí. En breve me voy a desplazar por el boulevard de la playa, como le llaman. Donde también ustedes pueden tomar el transporte público para desplazarse. Y conocer más lo que tiene por ofrecer esta ciudad. Que es una de las que está experimentando mayor crecimiento aquí en la Florida. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Siga desplazando por las calles. Aquí tenemos el todo. Siga desplazando por las calles. Bueno, brevemente eso fue lo que pude mostrar. Por supuesto, el sol similar, el del Caribe y la arena blanca y las aguas del mar no tan azules.